Estoy poniendo, estoy poniendo, haciendo una ligada de hoja que se le puede hacer por una habitura 42, volado, seco y media hoja de ligero, media hojita de ligero que se le pone en el centro, en el centro del tabaco, ya con eso crece la fortaleza y el sabor del tabaco. ¿Por qué es así? ¿Por qué se hace así? Yo digo que así lo hacen en las fábricas. Yo tengo títulos, para hacer 300 mil. Esto es rápido, cuando preparo para hacer un tabaco, no digo verdadero, pero vayas, digo que con gusto. Estas son capas que se picaron, y yo las estoy usando para capote, para nosotros también. Los pongo de capote, es fino, muy fino, esto es muy fino. La capa para capote no sirve, porque tiene mucha, demasiado fino. No, tenemos aquí dos variedades, variedad este año. No, esto es casi todo este año. Como se envuelve cada hoja. Esto es en Marevita que estoy haciendo, hoy todo la 42, y le pongo esto, de ligero. Le pongo medio, para que fortalece un poquito, porque... Vamos a dar un curso de tabaquero. Yo tengo 5 niños, que los tengo bastante educados, eso es así. ¿Y a tú el 5? No, tú el 5, no porque... Los estoy enseñando primero, a abrir, a desparillar, para que ellos tengan destreza para andar con tabaco. Después ya así, yo los tuve el año pasado como dos meses. ¿Y este año? ¿Ves? Y este año los tengo ya bastante, bastante educados. Los miércoles yo los hago el taller de psicología. Esto parece una bobería. Y esto de bobería no tiene nada. Esto es el molde que después lo prensa y cuando lo hace así... Queda que son tacos. Queda que son tacos y ya. Es en vela. Esto es una cosa muy importante. Y otra cosa, la vuelta que le está dando a la hoja ahí, cuando la vas juntando. Si no le hace eso, no tira. No tira o si se envuelve tampoco... Si se envuelve, eso no... No le trae porque se envuelve, ¿no? No, eso no se envuelve. Así como se. Esto de llevaría un capote de 15, 18, firm. Que es bueno, pero bueno. Eso yo otras veces los escojo yo en la cabina. Con forma de él cogerla, ustedes verán eso que cosa más interesó. El tabaco. No debe tener ningún libetico eso para que... Esa ha vuelto, esa ha vuelto. Miren, eso es... El aire ente. El aire ente, pero... Con mucho con los pies. Hay tiro ahí, si no... Todas esas hojitas tienen que ir doblada ahí así. No funciona. No funciona. No, no. No, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Me la ves. No, no. No, no. No, no, no. Gracias.